Son las 6 de la mañana, las 5 en las Islas Canarias. Bienvenidos a la radio. Ernesto Saez de Buruaga desde Lorca. Programa especial con motivo del primer aniversario de los terremotos. Así son las mañanas de Buruaga en COPE. Viernes 11 de mayo. Así son las mañanas de Buruaga con todo su equipo en directo para toda España desde el Hotel Jardines de Lorca. Semana COPE. Un año después. COPE con Lorca. 89.2 FM y 1215 Onda Media. COPE Lorca. Deportes COPE. Bien, pues 18 minutos sobre las 3 de la tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos a este 89.2 FM y 1215 Onda Media donde vamos a estar durante los próximos minutos para hablarles de la actualidad deportiva del Valle del Guadalentín. Abriremos el programa hablando con Gavilán, uno de los jugadores que no podrá estar sobre el terreno de juego de la ciudad de Lepe. Creo que viajará junto con toda la plantilla a tierras onubenses para lograr la permanencia del conjunto lorquino. Hablaremos de cómo llega ese equipo de Galeana. Hablaremos del rival, el San Roque de Lepe. Y analizaremos todo lo que rodea a ese partido. También estaremos atentos a la olla Lorca Club de Fútbol. El equipo azulón afronta la última jornada de liga regular ante el Real Murcia Imperial el próximo domingo 6 de la tarde en el Estadio Artes Carrasco. Y despediremos esta primera edición hablando de la agenda deportiva que tenemos por delante en este fin de semana. Ya que mañana viernes 11 de mayo será un día especial en Copelorca. Habrá una programación especial con motivo de ese primer aniversario de los terremotos que asolaron la ciudad. Y desde las 6 de la mañana Ernesto Sáenz de Buruaga y todo su equipo realizará el programa en directo desde el Hotel Jardines de Lorca. A las 12 y media continuará esa programación especial con mañana Región de Murcia. Hasta las 2 de la tarde los informativos durante todo el día también estarán contando lo que sucede en Lorca. Y por supuesto mañana a esta hora Deportes Copelorca Región de Murcia. Estaremos con deportistas de Lorca, con deportistas de la región donde analizarán y comentarán lo que vivieron y lo sucedido. Y cómo vivieron ese día que quedará señalado para el resto de la vida en los lorquinos. Mañana programación especial de Copelorca terminará con un informativo regional a las 7 y media de la tarde. De 7 y media a 8 donde se resumirán todos los actos conmemorativos que se llevarán a cabo un año después de la tragedia. Ya recuerden, mañana viernes 11 de mayo, especial primer aniversario Terremotos de Lorca. Ahora nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pequeña pausa y entramos de lleno en materia con todo lo que nos deja este fin de semana emocionante que tenemos por delante en materia deportiva. Está mi marido con... Buena todo el mundo, venga, venga. Está mi marido ahí, venga. Yo no sé si habrá otro más, que sea peor. De un lado y de otro. No sabemos lo que hace, que se hace en estos momentos, que no se sabe y como... Atender a los heridos, atender a los fallecidos también y a sus familias. No queremos más heridos, ¿vale? ¿Cuántos heridos van, por favor? No lo sabemos. Incluso, bueno, las réplicas, las pequeñas réplicas que van apareciendo... A 30.000 o más de 30.000 quizá vecinos aterrorizados en las calles de Lorca. Por maravante, ya lo recuerdo... Fuimos uno más. Dimos la noticia y la compartimos en primera persona. Y hemos estado con los lorquinos desde el primer instante hasta un año después. COPE con Lorca. Estaba claro que no podíamos ser agua. El Lorca Atlético entrenó ayer tarde en el Estadio Artes Carrasco. El equipo blanqueazul entrenó con la totalidad de sus efectivos a salvo Raúl Barcos, el canario que sigue recuperándose de la operación que sufrió en el dedo anular de su mano derecha. El resto, todos disponibles, todos conjurados para lo que será el partido más importante del año. Algo repetitivo está siendo ya ese aspecto, pero las carencias del equipo han motivado el que desde hace un par de meses el equipo esté jugando con fuego, esté al filo de la navaja. El domingo, el alambre será muy pero que muy fino. La cuerda será finísima. Tan fina que un pinchazo podría llevar al equipo al descenso. Y tan fino que cualquier error ya no tiene solución. Sería definitivo. La importancia de este partido está muy presente en la plantilla. Hay conjura, como demuestra el hecho de que jugadores que están amonestados o lesionados, caso de Gavilán y Raúl Barcos, hayan decidido montarse en el autobús, ser uno más en la expedición y acompañar al equipo para dar aliento y para ser todos uno y lograr el objetivo, que es la permanencia de forma directa. El cordobés, el lateral izquierdo, Gavilán, es uno de estos casos. Hemos hablado con él. Sabe de la importancia del partido y los 1.600 kilómetros que va a realizar, los 1.600 kilómetros que separan Lorca de Lepe, ida y vuelta, esperan que sea una fiesta con la permanencia en el bolsillo. Sí, está claro que nos lo jugamos en el último partido, pero el equipo yo creo que está haciendo las cosas bien, sobre todo está muy unido y vamos a intentar sacar los tres puntos allí como sea y intentar salvar a Lorca. El hecho de que está unido también lo demuestra acciones como la tuya y la de Raúl Barcos, que vais a viajar a pesar de que no podéis jugar, uno lesionado, el otro sancionado, pero queréis estar con el equipo haciendo piña, ¿no? Sí, está claro que yo particularmente, y tanto creo yo que también piensa Raúl, igual que yo, es un momento para estar con el equipo, que tengamos que estar fuera por los motivos que has dicho, pero yo creo que lo importante es estar con los compañeros, transmitirle tranquilidad, porque yo creo que a partir de la tranquilidad el equipo va a conseguir el objetivo. Como decimos, partido complicado, en un terreno de juego también difícil y complicado. Sí, San Roque tiene mucha calidad, un equipo que es gente joven, con muchas ganas, pero bueno, yo creo que ahí este domingo el único equipo que tiene que jugar es Lorca, llevar el partido a nuestro terreno e intentar sacar los tres puntos como sea. Salvación directa, ¿no? Sí, está claro que, hombre, yo tengo claro que si nosotros ganamos allí, nos salvamos directamente. Bueno, ¿cómo están siendo esos días? ¿Qué os ha dicho el míster? ¿Qué os ha dicho Galeana? Bueno, es como otra semana, ¿no? Está enfocado a intentar dominar a nosotros el juego como siempre, ¿no? Tener la pelota e intentar que el contrario no tenga mucha posesión para intentar tener menos opciones de gol. Pero bueno, está claro que tenemos que partir de la tranquilidad, sabiendo que nosotros también somos un equipo con calidad, que tenemos cosas muy buenas e intentar explotarlas para ganar. Los 1.900 kilómetros que separan Lorca del EPE ida y vuelta, seguro que serán más llevaderos con la permanencia del bolsillo, ¿eh? Hombre, está claro, está claro que la vuelta, sobre todo, si el equipo se mantiene, pues el equipo va a estar contento, ¿no? Alegre, yo creo que sería lo ideal, ¿no? Porque yo creo que después de todo el año que llevamos es una cosa necesaria para el equipo. Con ese objetivo viajará la expedición Lorquina, saldrá el próximo sábado 11 de la mañana rumbo a estas tierras onubenses. El posible 11 que disponga el técnico ilicitano es el formado por Manolo en portería, Arón lateral derecho, Miguel Ángel lateral izquierdo, Olivares, el capitán estará junto con Joaquín Pastor en el centro de la defensa, Alfonso de la Cruz puede actuar de pivote defensivo después de cumplir partido de sanción y la parcela ancha será para Paco Lorca y Nico, la banda derecha para Juanjo, la izquierda para Sele y la punta de ataque para Dieguito. La principal novedad puede ser el joven Sele, quien puede recibir el premio por parte del míster al buen trabajo realizado en los últimos partidos. El Lorquino hablaba ayer en Deportes Copelorca en Tertulias desde Tapería a la oficina e incidía en que se puede romper la racha negativa del equipo lejos de casa. Las estadísticas están para romperlas, se indicaba, y que el equipo se ha dado a jugar de forma ofensiva, ya que no saben jugar de otra manera. Yo creo que lo primero que las estadísticas están para romperlas, está bien que, y es cierto que hemos ganado solamente un partido, pero ¿por qué no vamos a ganar este? Y respecto a lo de jugar un poco más metido atrás, los que conocemos a Galeana sabemos que eso no va a ser así, y nosotros vamos a salir a por el partido desde el minuto uno, a intentar imponer nuestro fútbol, a ir al ataque, a por la portería rival, y bueno, si de aquí atrás no hemos sido lo suficientemente efectivos, a ver si este domingo podemos ir un poco más. Una final, un partido, la emoción de cómo terminará la competición, que puedan vivirla en el 1215 de Onda Media. Este domingo 13 de mayo, la liga se decide en Copelorca. Desde las cinco y media de la tarde, tiempo de juego en el 1215 de Onda Media. El Lorca Atlético sigue vivo en la competición de bronce. La salvación directa pasa por ganar al San Roque de Leto. Vamos a ver, a mí me tienen que matar, o sea, si tú me dices, tú ya estás muerto, voy a estar muerto, o sea, yo no estoy muerto, o sea, a mí me tienen que matar y enterrar muy profundo, porque si no, todavía saco el dedo. En directo, desde el Ciudad de Lepe, San Roque de Lepe, Lorca Atlético. Además, conexiones en directo con el cacereño Ecija y Balompé de Calimense Roquetas. Estaremos atentos a la tercera división que está que arde. La olla Lorca Club de Fútbol aún opta a la segunda plaza. Desde el Artes Carrasco, la olla Lorca Club de Fútbol, Real Murcia Imperial. Este domingo 13 de mayo, la liga se decide en Copelorca. Tiempo de juego. Copelorca, donde nos gusta estar. Patrocinan esta retransmisión Cafetería Mirasol, Café Teatro El Convento y Mesón Lorquino. Y junto a ese partido, el resto de la jornada se adelanta al horario del sábado por la tarde a las 6, Asociación Deportiva Ceuta Padajoz y el domingo por la mañana, 11 y media, Real Betis B, Unión Deportiva Almería B. En el resto de partidos hay algo en juego, por lo tanto, se unifican horarios 6 de la tarde del domingo, San Roque de Lepe, Lorca Atlético, Puerto Llano Villanovense, Real Jaén, Sevilla Atlético, Balón Pé de Galinense, Roquetas, Cacereño, Ecija Balompié y la Unión Lucena. Recordemos que el San Roque de Lepe llega a octavo, 58 puntos, jugándose escasas posibilidades de estar en la Copa del Rey, pero seguro que lo pondrá complicado. Dejamos a la Segunda División B y hablamos también de Tercera División. El Lorca Atlético se está jugando su futuro y la Olla Lorca Club de Fútbol tiene en juego este domingo desde las 6 de la tarde afrontar con mejor o menor optimismo la fase de ascenso a Segunda División B. La suerte es la predominante en los sorteos y en algunos casos no se sabe que puede ser lo mejor. El equipo de Sebas Jurado tiene claro que jugará Liguilla. La cuarta posición es la que más probabilidades tiene para quedarse con ella, pero no se descarta una tercera o segunda posición. Es una carambola difícil pero puede darse el caso. Los jugadores azulones apurarán hasta el último momento las posibilidades de entrar en la mejor posición posible. Es el caso de Juanito, el pivote defensivo del brócoli mecánico que en declaraciones a Deportes Copa y Lorca hablaba de esas posibilidades y también de su homónimo en la plantilla, el joven jugador natural de la pedanía lorquina, Juan Hernández. Bueno, Juanito, el domingo ponemos punto final a la temporada, ¿no? A poner ese broche de oro, la guindita al pastel. Bueno, la verdad que sí, ya va siendo hora de que acabe la temporada y empiece lo realmente bueno, lo que todo el mundo llevamos esperando un tiempo y nada, esperemos terminar de la mejor manera para... todavía tenemos opciones de terminar un poquillo más arriba y con esa idea vamos al último partido de liga. ¿En el vestuario veis factible esa carambola que se tiene que producir el domingo? La verdad que el míster primero que nos mete en la cabeza que mientras que haya posibilidades tenemos que jugar con esa idea, con esa intensidad para quedar lo más arriba posible. Así que... en el vestuario lo creemos todavía que podemos quedar más arriba de lo que estamos. Personalmente, ¿has mirado ya algún grupito en especial o no? Yo personalmente me encantaría que tocara cerca de mi casa. Está claro. El grupo de Andalucía, ya sea el 10 o el 9, solo por el hecho de que mi familia, amigos, puedan ir a verme y eso, pero en particular tampoco he visto ningún grupo en concreto que quiera ir yo, salvo esos dos que están más cerca de mi casa. Sí, pero también andaluces y catalanes, valencianos, parece como siempre los cocos, ¿no?, en estos sorteos. Claro, ese es el problema, que yo creo que el Andalucía puede ser uno de los grupos más complicados, pero también si quiere ascender, al final, yo creo que tiene que jugar contra todos los equipos y da igual que al principio te toca unos flocos, unos fuertes, que si tiene condiciones para ascender y si va a ascender, yo creo que da igual contra quien juegue. Una liga de la que estaremos muy pendientes a partir del próximo lunes, la liga de ascenso a segunda división B. El equipo azulón entrenará de nuevo esta tarde a partir de las 7 en el recinto deportivo de La Olla. La única baja para Sebas Jurado es la de Hugo Espinosa. La máquina de River, la Uruguay del Maracanazo, el Brasil del 70, la Alemania del Kaiser, la Naranja Mecánica, la Argentina del Pelusa, la Quinta del Weekly, el Milan de Sachi, el Dream Team y ahora, el brócoli mecánico. Desde el 14 de mayo vive en Copelorca la emoción de la fase de ascenso a segunda división B, COPE, donde nos gusta estar. Lorca ha estado todo este tiempo en el centro de nuestro corazón y por fin va a estar delante de nuestros ojos. Este sábado, día 12, todo el equipo de Dos Días Contigo se traslada a Lorca y se encuentra con sus habitantes. Estaremos con los lorquinos en el Hotel Jardines de Lorca en Alameda, Rafael Méndez. Os esperamos. Sábados y domingos de 10 a 2 con Cristina López de Selectin en COPE, donde nos gusta estar. Y terminamos esta edición de Deportes hablando de la Liga de Fútbol Veterano porque hay un equipo, el Ciudad de Lorca, que se ha clasificado para disputar los play-offs por el título. También lo hicieron el año pasado y este año también lo han conseguido. Hemos hablado con José María Susarte y esas eran las sensaciones que tenía el equipo de cara a esos play-offs. De los clásicos de siempre de la región de Murcia y la verdad que el nivel es bastante aceptable. Y para que, no sé, alguno de los aficionados que ahora nos están oyendo, ¿qué jugadores hay en ese Ciudad de Lorca que a lo mejor nos vengan a la memoria ahora? Bueno, pues tenemos a Juan Saez de siempre, a Gori, José Julio, Dani Melones, Ignacio Torroglosa, Blasquez, Campos, Pedro, Vicky, no sé, ahora mismo Domingo Vilches, pues vamos, ahí tenemos buen equipo, vamos. Y que lleváis varios años compitiendo en esta categoría que parece que se os da bien porque el año pasado también incluso llegasteis a la final. Sí, el año pasado sí, nos fue mejor la... por supuesto la liga regular y luego los play-offs también nos... vamos, nos salieron bien y precisamente jugamos la final contra el equipo que esta semana jugamos los cuartos con el Orquí 2004. Pero vamos, ahí estamos, no sabemos fallar. Los partidos los jugáis en el embarre, ¿no? Pues hemos jugado en muchos sitios, hemos jugado en el embarre, hemos jugado en el Mundial, en los tollos, estamos jugando ahora últimamente, pero vamos, donde el ayuntamiento nos deja jugar. Y donde hay un huequecito, oye, los tollos, qué lujo, ¿no? Pues sí, la verdad que jugamos el primer partido al mes de inaugurarse el campo y la verdad que el campo está muy, bastante, bastante bien. La Hielba está, se ha quedado muy bien. Y José María, ¿cómo afrontáis estos play-offs? Como dices, cuartos, Lorquí, ¿cómo afrontáis esa eliminatoria? Pues nada, con ilusión y con ganas de revancha, ya te digo, el año pasado fueron ellos los que no ganaron la final, justo en la semana que se tenía que haber disputado fue la semana del terremoto y en la final ya dejaron la plazada para un mes después de la fecha que tenía prevista y ya nos pilló un poco fuera del fútbol. Pero bueno, este año nos toca jugar contra ellos y a ver si podemos quitarnos las pinas del año pasado. Al quedar en cuarta posición se enfrentarán con el primero como es el Lorquí, lo harán en casa del Lorquí, o sea, el factor cancha lo tienen perdido. Seguiremos hablando durante próximos días de este equipo que se ha clasificado para los play-off por el título en esa liga de veteranos. Y finalizamos con la agenda que tenemos para este fin de semana. Destacamos que este domingo se realiza la segunda edición de la prueba Corre por Lorca organizada por el Ayuntamiento de la Ciudad y el Diario La Verdad. Es una prueba de carácter gratuito y la podrán disputar todos los interesados. Solo se tiene que inscribir en la Casa del Deporte quien quiera o incluso media hora antes del comienzo de la prueba la cual comenzará a las 10 de la mañana. En esta segunda edición la prueba principal recorrerá las excéntricas calles de la ciudad con salida y llegada en la avenida Juan Carlos I justo a la altura de la Alameda de las Columnas. El recorrido total tendrá una distancia de 6 kilómetros para la categoría normal, habitual y las categorías de Benjamines y Alevines recorrerán 700 metros. Habrá premios para los tres primeros en cada categoría y la inscripción es gratuita y obligatoria ya que no pueda participar ningún corredor que no esté inscrito en la carrera. También habrá senderismo segunda ruta del programa Lorca a pie 2012 el domingo 13 de mayo con salida en la sierra de la parking de Lelovski el recorrido será por la sierra de la Almenara y el sábado por la tarde torneo Escuela Tennis Club de Tenis de los Alamos a las 12 de la mañana. Eso es todo ahora seguimos con COPE Deportes Región de Murcia ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Adelante por aquellos que están por...